¿Qué buscamos aquí? ¿Minas de uranio piratas? No, la construcción es muy buena. Esta operación no es de la periferia. El que pusiera la pasta, no va a recuperar nunca su inversión. Concéntrate, no estamos a salvo. Prático. Acá hay. Oh, carga. Chévere. ¿Qué más me falta? Por detrás. Cuidado. ¡Hulamera, qué pendejo! Los huesos con los cargados nuestros. ¿Qué más vamos a ver? La FITI. Tengo que batallar en llamas, nada más. Vamos allá. Centro. Oh, ho, ho, ho! ¡Está muy metido en su trabajo! Slago, vamos a ver juntos. Ahora me harás con los angelitos. No lees nada, carajo, que huevo. Nada más. Ahora lo ishi. Uh, nada más. Se puede darle con esto. Hay tantas armas que podría extenderse la religión a los mundos en guerra. Destruyelo todo. Que estos salvajes no puedan perseguirnos. Qué bien piensa tu nuevo cerebro. A los materos no les ha gustado tu plan. ¡Mátalos! ¡No tengo batería! ¡Ah! ¡No cubrimos! ¡Ah! ¡Vamos a matarlos! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Qué rico! Una plaza. ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Ah? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la pobreza. A la pobreza. ¡Cuidado! ¡Tienen un punto! ¡Usa el látigo! ¡Me cago echado! ¡No! 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 Esa cosa usa pistones de fusión de gravedad, podrás recargarte. Si nos damos prisa. El Ulises cayó en la otra punta de esa ciudad. ¿Qué le va a dar hasta acá? Vamos, Renata, te voy a dar con todo lo que tengo. No se, 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 no se. ¡Ohhh! ¡Hala! Ah, ah, que broma. No era fiesta de puta madre. ¡Adiós! ¡Vértigo! ¡Tienen más pajaritos! ¡Tengo exactamente lo que quería! ¡Matanzas por todas partes! ¡Solo una matanza para esos pajaros! ¡Adiós! ¡Mamaca! ¡Adiós! 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 ¡Rubó! Mejor tu furia Un artillero ahí, arriba, a cubierto Eso va Oh, casi le doy a los dos Ah, espera Chao No 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 vienen No 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 A ver No 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 Vete Grey, no estoy bien. Creo que me estoy... ralentizando. Aguanta, y yo te llevaré. Mantén... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me he trocutado. Madre. Le di. Ni modo. Nooo, me dieron. Qué peña. Nooo, me dieron. Qué peña. No sé si puedo dar doble en este. No sé si puedo dar doble en este. Grey, no estoy bien. Creo que me estoy... ralentizando. Aguanta, y yo te llevaré. Mantén. Venga, en pie, venga. Olé. Jejejeje. He missed it. He missed it. Oh no. Jejejeje. No, ahí está. Ya fue. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Puertas a mí! ¡Oh! ¡Tortilla! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Háblame! ¡Eso fue electrificante! ¡Oh, joder! ¡Me has asustado! ¡Me siento mucho mejor! ¡Genial! ¡Buena noticia! ¡Grey! ¡He sobrecargado las instalaciones! ¡Habrá una detonación en los generadores del núcleo de gravedad! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pues entonces nos vamos cagando leches de aquí! ¡Oh! ¡Toda es puta! ¡Chuch! ¡No! 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 ¡No sonríe la suerte! ¡Un tren de mercantías! ¡Último tren para salir de la explosión! ¡No! 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 ¡Les vaincuadres! ¡Yuch! ¡No! 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 No le dan nada, mente así. pero de donde sale el capullo este va cargado con armas de él parece que va cargado con un jugo de pollo frito descarga todas las balas no 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 ven aquí tengo algo de peso para ti o o ¿Qué pasó? ¿Nadie más? ¿Nadie más viene? Uy, de allá, de allá. Ahí está este. Ahí está esta. ¡Yeah! ¿No puedes mover esto más rápido? Si quieres conducir, hazlo. No soy maquinista. ¡Oh, shit! ¡Mira eso! ¡Ah! ¡Bien! ¡Acabaré con todos! ¡Por top! ¡Por él! Me alegra que haya vuelto. ¡Pisando fuerte! ¡Pisando fuerte! La primera vez es también esa cosa. Hay otro. ¡Dios sorpresa! Tú también. Se da el camino todavía. Loitan fuerte, no hay Nicolás. Oye, le voy a poner imp� �15, clevois el camino, logramos que peoples'a pas loving. Le caiga el carajo. Me caiga. Por acá. Un jefazo, la puerta. ¡Eso es! ¡Pisando fuerte! ¡Eso es! ¡Vale, vete a la izquierda! ¡Sí! ¡Vale, vete a la izquierda! 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 Espérate, ¿qué son esos? Ok, no me gusta ¡Ja ja! Chúpate esa Ah, sobrevivió... no, eso no ¿De allí? ¡Noooo! ¿Cómo pasó eso? Puta madre Casi pasó toda falta, o sea ... 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 regreso.